¿Qué es el diario Obedece? Mi gusto por leer el diario Obedece a que me he podido dar cuenta que es muy crítico e incisivo en algunas cuestiones en las que otras publicaciones no se atreven a abordar desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y eso para mí es algo que en un principio fue novedoso y que después fue haciendo que yo me identificara más con esta lectura del diario de Yucatán. Yo creo que el diario de Yucatán realmente contribuye a la formación de conciencia cívica, conciencia política, conciencia social y creo que es la línea que debe de seguir como lo ha hecho durante tantos años. Me llamo Primo José Cano Aranda y leo el diario de Yucatán desde hace ya aproximadamente 22 años en que por iniciativa propia empecé por revisar algunos artículos que aparecían y me llamó mucho la atención el enfoque que se les daba a estas notas periodísticas creando un hábito que yo califico de positivo.